La Organización Panamericana de la Salud aclaró que no hay una nueva variante de COVID-19 con el nombre de Deltacron, terminología que debe de eliminarse porque no existe, según señaló Sylvain Aldigeri, gerente de incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud. También explicó que si bien no es una amenaza para la población pública, se debe mantener la vigilancia genómica para detectar cualquier cambio de la constitución del virus. La secuencia de la combinación de Delta y de Omicron, detectado en primer lugar en Francia, se ha identificado en conglomerados particulares, como en Dinamarca y Países Bajos. Aldigeri señaló que la secuencia del virus muestra principalmente genes de Delta y la mayor parte de la proteína de la espícula corresponde a Omicron, los cuales hasta el momento 30 secuencias han sido confirmadas en los tres países ya mencionados entre enero y febrero del 2022. El gerente de incidente para COVID-19 de la Ops señaló que es importante decir y recordar al público que la recombinación es un fenómeno normal que se describe en diferentes virus como un mecanismo de mutación para intercambiar material genómico. La recombinación podría ocurrir, por ejemplo, cuando dos virus de la misma especie, pero genéticamente diferentes, de manera simultánea infectan a la misma célula en el mismo individuo. Por el momento, no hay ninguna prueba de patrón de contagio creciente o cambios en el desenlace clínico debido a esta recombinación. Si bien no es una amenaza, pero la población pública se debe mantener la vigilancia genómica para detectar cualquier cambio en la constitución del virus, aseveró Aldigeri. En cuanto a los sublinajes de Omicron, dijo, en China está circulando el VA2 con un 69% de prevalencia y en América Latina tiene predominio con un 95% el VA1 y hay un porcentaje mínimo de VA2. Aliyari agregó que no existe evidencia que demuestren un impacto en la transmisión ni cambio en este, pues también no hay cambio en las manifestaciones clínicas. Todas las medidas de farmacologías, incluyendo un esquema de alta vacunación completo, siguen siendo medidas altamente efectivas.